El caballero dorado del Manchester City, el fútbol le debe su propia Champions, su inquebrantable velocidad, su imponencia en el centro del campo, sus sublimes y precisos pases para gloriosos golazos, su presencia incorrompible al proteger el balón y llevarlo hacia el ataque y por supuesto sus letales cañonazos al arco se convierten en fulminantes goles quemando las redes del campo, un titán que deja el alma y la piel en cada partido que ejecuta, su historia no es para nada fácil de digerir, escuchen, su familia adoptiva lo votó y no lo quisieron de vuelta, luego cuando se convirtió en una adinerada estrella del campo, esa misma familia lo buscó para que regresara con ellos, con lágrimas él les diría que no y siguió adelante, ahora el que sería más que su amigo, su hermano de clubes y selección Thibaut Courtois, sin descauro alguno le arrebató a su pareja de años cuando esta se iría a España supuestamente de vacuna, Kevin De Bruyne trago grueso la traición de su amigo y como todo un varón, supo controlar sus emociones y no tirar su carrera al drenaje yéndose a las manos con él, porque aún así estaba obligado a ser el compañero de su traidor, cuando ambos jugasen en la selección increíble, tuvo su oportunidad de vengarse pero en el campo, si pudo anotarle un gol a su traidor, pero también acontece que su gran traidor amigo, resultaba ser el mejor portero del mundo y frente a sus ojos además de su novia también le arrebataría la Champions, difícil de creer pero cierto, todo esto y más en la admirable carrera y fuerza de voluntad, que Kevin De Bruyne nos ha demostrado durante años y hoy este canal se viste de gala, para contarle su historia, les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Pero antes de iniciar este nuevo video amigos, créanme que apoyarían en gran manera al canal, si descargan OneFootball, la aplicación líder en este deporte, donde encontrarás todas las noticias, clasificaciones, resultados y hasta las estadísticas de tus jugadores favoritos, muy completa en información de los partidos, temporadas y también te permite configurar las notificaciones para que te alerten todo lo que pase sobre tu club o selección preferida, aquí debajo en la descripción de este video te dejo un enlace para que la descargues de manera totalmente gratuita, si eres fiel seguidor del canal no dudes en apoyarme, descargando OneFootball a tu celular. Nacido en Drongengante, Bélgica, un 28 de junio del año 1991, el tímido Kevin ni hablaba bien cuando ya sabía patear una pelota, creció dominando el balón por encima de cualquier niño de su localidad, a tal punto que a los 8 años decidió comenzar su carrera futbolística, tuvo una infancia tranquila con el apoyo de sus padres, tratando de aprender a dominar el balón y distintos estilos de juegos a la perfección, cuando Kevin tenía 15 años, desbordaba ya un talento descomunal, es por eso que a pesar de vivir tan lejos el club gang de Bélgica, lo fichó para que jugara en la categoría juvenil, como lo dije, él y su familia vivían en Drongeng, una ciudad lejana situada a 150 kilómetros del club que lo había fichado, lo cual hizo que el joven Kevin tuviera que tomar la decisión de dejar de vivir con su familia a tan temprana edad, el club gang para asegurarse de su fichaje le consiguió una familia adoptiva, esto durante el año de contrato que tendría, si como escucharon, una familia adoptiva, son costumbres extrañas en dichos países, Kevin De Bruyne no podía quedarse a vivir en las instalaciones del club, por ley si o si debía vivir con alguna familia de aquella lejana población, como si fuesen objetos y no personas, le dijeron toma, aquí tienes a una nueva mamá, un nuevo papá y estos son tus nuevos hermanos, es raro que de la nada te busquen a una nueva familia, aún sabiendo que la tuya de sangre propia viven a cientos de kilómetros de allí, que manera más rara de vivir, como nota curiosa para esta familia de repuestos, si Kevin De Bruyne lograba triunfar en el fútbol, a ellos les tocaría un pequeño porcentaje de un posible millonario fichaje en el futuro, si, Kevin pasó los 12 meses con ellos y de cierta manera confesaba que si, era raro, pero de igual forma se sintió bastante cómodo con ellos, él diría, me fue muy bien en la escuela, en el fútbol y en casa con mi familia temporal, no había ningún problema, cuando culminó el año al joven Kevin De Bruyne, le tocaba regresar a casa con sus verdaderos familiares, dos meses estaría afuera, para luego volver al club que aún lo quería, pero lo que le esperaba realmente a De Bruyne era algo devastador que desgarraría su corazón, él cuenta lo siguiente, cuando regresé a casa de mis padres reales, entré por la puerta y vi a mi madre llorando, creí lo peor, pensé que había pasado algo, en ese instante me dijo las palabras que dieron vuelta a mi vida, mi madre biológica me diría, ellos no quieren que vuelvas Kevin, tu familia adoptiva ya no te quieren allí, Kevin De Bruyne preguntó el por qué y le respondieron, que por ser quien soy, simplemente eso, me dijeron que era demasiado tímido, callado y que era difícil vivir con alguien así, fue tremendo problema para mi y mi carrera de inicio como futbolista, ya que eso haría pensar al club, que yo era un chico problemático, realmente me sentía abandonado, no tuvieron el valor de decírmelo de frente, recuerdo que hice mis maletas y me despedí de mi familia adoptiva, ellos me dijeron nos volvemos a ver después de las vacaciones, que tengas buen verano, pero no, siempre fue una mentira, esas palabras se quedaron en mi cabeza por siempre, no me querían por ser quien era, y bueno amigos, pese a todo lo malo, este episodio fue una gran motivación, para que el joven De Bruyne siguiera adelante y no se diera por vencido, escuchemos lo siguiente, aquel día estuve pateando un balón contra una pared durante horas y horas, me dije a mi mismo en voz alta, que todo estaría bien, y que no volvería a fracasar, cuando volví tras el verano me descendieron al segundo equipo, y entrené con muchísima fuerza, tenía fuego dentro de mí, recuerdo que jugamos un viernes por la noche, fui suplente y entré en la segunda mitad, estaba rojo de la ira, y marqué 5 goles, ese día cambió para siempre, mi historia en el club, y bueno, así fue, desde ese punto en adelante, se concentró en mejorar aún más su calidad con el balón, por lo que en la temporada del 2008-2009, de la mano del entrenador Pierre Redenier, el Kevin logró hacer su debut con el primer equipo de Henk de Bélgica, allí conoció y terminó de crecer con un gran amigo, que años después, lo traicionaría, si, Thibaut Courtois, ambos le dieron un gran nivel a un humilde club que lo necesitaba, el talento de De Bruyne era brutal, a pesar de pertenecer a un equipo pequeño, su habilidad con el balón hizo eco a los grandes clubes de Europa, fue entonces cuando llegaron los elogios y el buen momento, ahora escuchen a continuación, lo hipócrita que puede ser la gente, la que fue su segunda familia quiso dar marcha atrás, es divertido ver cómo cambia la gente en el fútbol cuando te va bien, a Kevin De Bruyne le empezaba a llegar el reconocimiento y la fama en el fútbol, un día los que fueron sus padres adoptivos, aparecieron en el club y se acercaron a él, como si todo fuera un malentendido e intentaron hacer las paces, Kevin De Bruyne aún no superaba aquel rechazo y les diría, no, ustedes me tiraron a la basura, ahora que me va bien quieren que vuelva, no, pues no, mi verdadera familia se encuentra aquí conmigo, superando ya este doloroso capítulo, Kevin De Bruyne seguiría creciendo, ya en la temporada del 2011, lo había ganado todo con el Jeng de Bélgica y varios equipos europeos trataron de hacerse con su talento, recibió una oferta concreta del Chelsea justo al último día del mercado de fichajes, Kevin De Bruyne se iría a la Premier League, la liga más dura del planeta, al fin un verdadero reto para De Bruyne, en ese entonces el Chelsea estaba plagado de estrellas, venían de haber alzado la Champions en el 2012, Kevin De Bruyne debía dejar el pellejo en el campo para ganarse su puesto entre los titulares, cosa que difícilmente pasó, por su corta carrera le dieron pocos minutos, fueron muy pocas las oportunidades en el campo con el club, ni a palo el Chelsea iba a sentar a un legendario Frank Lampard para meter a un joven Kevin De Bruyne, y aún así si De Bruyne quería probarse tan bien como delantero, mucho menos iban a sentar a un bestial Didier Drogbao, a un letal niño Torres para meter a un novato De Bruyne en el campo, el fútbol en Inglaterra suele ser difícil y sin misericordia, para algunas jóvenes promesas, por lo que De Bruyne se cansó de esperar, y en la temporada del 2014-2015, pidió su salida del club, fichó por el Wolfsburgo de Alemania, esto por 21 millones de euros, en el club alemán volvió a recuperar la sonrisa, logrando ser el elegido como el mejor jugador de la Bundesliga en el 2014, allí explotaron sus grandes cualidades futbolísticas, lo cual generó el interés del Real Madrid y el Manchester City, el entusiasmo de Kevin De Bruyne por entrar a la Casa Blanca de España era enorme, pero al final el fútbol siempre será un negocio donde el fichaje lo gana, el mejor postor, el Manchester City de los jeques árabes, supieron apreciar su gran calidad en el centro campo, y le dijeron toma, desembolsillaron de un trancazo 74 millones de euros para asegurar su fichaje, desde ese momento la carrera de Kevin despegaría a lo más alto, era el caballero dorado, que guerreaba los balones del centro al ataque, muy certero en pases y centros muy precisos, miren como le quedaba la cara rojísima de tanto pelear la pelota, muy pero muy difícil lograban arrebatarle el balón, ni siquiera Kanté podía quitárselo y ni hablar de sus fulminantes golazos, Pep Guardiola vivía elogiándolo ante la prensa, confesando que podría llegar a estar a la altura de Mesio Cristiano, cuando todo marchaba finalmente bien para una sufrida carrera como la de De Bruyne, ahora la traición le llegaría por la espalda a Thibaut Courtois, portero y compañero de De Bruyne tanto en un club en el pasado como en la selección de Bélgica, se consideraban más que amigos, eran como hermanos, un lazo que se rompería, tras una infidelidad, sé que son temas muy personales, pero ambos siendo leyendas actuales de un mismo país, no puedo pasar por alto este tema, la pareja durante años de Kevin De Bruyne, le dice a este que viajaría por unas breves vacaciones a España, Kevin no tenía problema con ello, pero en España estaba Thibaut Courtois en su era de guardameta con el Atlético, sin convertir esto en una telenovela digamos que lo insospechable sucedió, su pareja de años y su mejor amigo lo traicionaron, otro golpe duro en la vida del caballero De Bruyne, y para más De Bruyne debía verle la cara al traidor de su amigo cuando estuviera de vuelta en la selección, este hecho fue atendido por dirigentes y psicólogos del equipo belga, una traición de este tipo fácilmente puede desequilibrar el vestuario de una selección que aspiraba y tenía las fuerzas suficientes para ganar un mundial, la madurez y paciencia de Kevin De Bruyne sobrepasaba los límites, supo controlar sus emociones y bueno feliz claro que no estaba, pero no iba a poner en juego su nivel y la profesionalidad en el campo, que tanto le había costado conseguir, no perdona ni perdonará jamás a Courtois, pero ambos se necesitan uno al otro para concretar un bien mayor, y era dejar a Bélgica en lo más alto del mundial que se avecinaba, si Rusia 2018, llegarían como uno de los favoritos para ganar el título por primera vez, ya que en ese momento Bélgica estaba plagada de titanes, contaban con el búfalo de Lukaku, un Eden Hazard que aún no entraba en la desgracia, también contaban con la máquina traidora de parar golazos Tibut Courtois, y por supuesto Kevin De Bruyne, quien sería el corazón de Bélgica moviendo al equipo con grandes asistencias y anotando el segundo gol de los belgas en la victoria ante Brasil 2 a 1, victoria sin precedentes que significó el pase a las semifinales, desgraciadamente en las semifinales tocaría enfrentarse a una más poderosa Francia de la mano de Mbappé y Griezmann, quienes después de anotar un solo gol, trataron de hacer tiempo al final del partido para eliminar a la temible Bélgica de De Bruyne, al final los belgas se llevaron el tercer lugar del mundial, al ganarle 2 a 0 a Inglaterra, la mejor participación de Bélgica en la historia de los mundiales, y bueno su carrera seguía, en la temporada del 2018-2019, la seguía rompiendo con el Manchester City, alzando su segunda Premier League y también una Copa de Inglaterra, en la Champions del 2020, tuvo su primera oportunidad de venganza ante Courtois en los octavos de final, con un gol de penal celebrado fúricamente, saboreaba por momentos una dulce venganza ante el que decía ser su mejor amigo, la felicidad le duró poco, porque inexplicablemente el City caería 3 a 1 ante el Olympic de Lyon en los cuartos, no se les daba, solo les faltaba ganar lo más grande a nivel de clubes, y ganar la bendita Champions, ya la gente estaba harta de los títulos locales, querían la orejona de Europa, el City lo tenía todo, un veterano Kun Agüero quería despedirse con una de estas en su vitrina, y De Bruyne era su mejor aliado, en la temporada del 2021, De Bruyne activaría su modo bestia en una era implacable, eliminaron al PSG de Neymar y Mbappé en la semifinal de la Champions, donde Kevin marcó un gol en la victoria 2 a 1 como visitante, llevando así a la final de la Champions, al Manchester City por primera vez en su historia, los ojos de Europa y el mundo estaban puestos en él, el caballero dorado, se posicionaba para ser un claro favorito por el título del Balón de Oro ese año, junto a Kanté, Lewandowski y Messi, solamente tenía que ganar la final ante el Chelsea de un omnipresente en gol o Kanté, fue un partido digno de una verdadera final, ambos equipos dejaron el alma en el campo, en un juego de toma y dame desde el minuto 1, al 42 sería el Chelsea quien anotaría el único gol que les valdría a la Champions, todos pensábamos que De Bruyne haría algo al respecto, pero pasó lo impensable, Rüdiger cometió una jugada sucia con la intención de frenar para siempre a De Bruyne, dándole un brutal golpe con el hombro en su ojo, lo cual le causaría una contusión grave, dejándolo casi noqueado y con el ojo afectado, llorando salió del campo sabiendo que no podría jugar más, sabiendo que se estaba perdiendo el partido de su vida, era raro ver como una vez más la desgracia lo perseguía, pero bueno, tras tan amarga derrota solo queda levantarse, y eso es algo que Kevin De Bruyne siempre supo hacer bien, para la temporada 2021-2022 el Tigre de Bélgica seguía rugiendo más fuerte que nunca, anotó un total de 19 golazos y 14 asistencias ese año, anotó 4 goles en 24 minutos, en la victoria del City 5 a 1 ante el Wolverhampton en la Premier League, también tendría la oportunidad de quitarse la espinita, sí, aquella aguja de la traición que lo acompañaba en sus últimos años, esto en la Champions, sí, en la semifinal en contra, a un Real Madrid que tenía a su ex amigo, cortó a parando de todo en el arco, De Bruyne y Guardiola sabían que tenían que arrollarlos en la ida, el Madrid venía con todo, y no podían darse el lujo de llevar el partido tranquilo, y bueno, allí lo vimos, De Bruyne tuvo una nueva venganza breve al arrollar al Real Madrid en el partido de ida, el Tigre belga iba directo a su presa, anotándole un gol en el minuto 2 a la desprevenida jirafa de Courtois en la portería, esa era su noche, pero el Madrid siempre saca sus garras en los últimos minutos, finalmente el partido terminó 4 a 3, dejando así al Madrid con vida a quienes le terminaron haciendo la mayor remontada jamás vista en un campo de fútbol, algo histórico que De Bruyne no pudo cambiar, ya que había sido sustituido por Guardiola en el minuto 72, desde la banca y con gran impotencia le tocó palpar como eliminaban a su equipo una vez más, es injusto estar tantas veces tan cerca, y que no se te dé el añorado título, el fútbol le debe una bendita Champions a De Bruyne, quien a sus 31 años sabemos que está en la recta final de su carrera, hoy está siendo una dupla monstruosa con Haaland, tal vez este es el compañero que necesitaba para hacer historia, pase lo que pase en el futuro sabemos que Kevin De Bruyne es un guerrero con el balón, que solo ha tenido mala suerte en los partidos finales, sin olvidar también los desaires sufridos en su vida personal, esperemos que este año tanto en el Mundial como en la Champions, el fútbol al fin le haga justicia a su legendaria carrera, esta ha sido la historia que aún se escribe en la vida del gran y humilde Kevin De Bruyne, Y bien hermanos, este ha sido el video de hoy, esta ha sido la historia de hoy, de corazón espero que les haya gustado, si fue así por favor les encargo un pulgar arriba, ya que se suscriban al canal, ya que nuevos videos se vienen más seguido, por aquí les voy a estar dejando mi cuenta de Instagram, cualquier pregunta, cualquier petición, siempre la estoy respondiendo más rápido por allí, y bien rápidamente voy a estar saludando a Diego Rodríguez, a John BR, a Jesús, a José Alejandro, a Yorley Palacios, a Joan Henry, y a Santiago Núñez, si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes estar pendiente, con cualquier nuevo video que se esté subiendo a este canal, a las primeras personas que lo estén comentando, esas serán las personas en aparecer en la próxima sección de saludos, y sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahabok, y no será más que hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal!